desde patamban michoacán amigas amigos yo también soy suroeste de guanajuato amigos en esta ocasión con la poderosísima banda y 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 ¡Tamban, Michoacán!